A través de las redes sociales en principio y también en la sede de la federación recibimos innumerables consultas de chicos que les figuraba como que la universidad no había certificado los datos académicos ante lo que es las becas PROGRESAR. Y bueno, en primer lugar lo que decidimos hacer fue registrar la mayor cantidad de casos. Tenemos un registro de 250 chicos aproximadamente que se pudieron contactar con nosotros y confeccionamos un listado de todos estos chicos. También fuimos a hablar con la secretaria académica Ana Bogleotti de la universidad quien nos dijo que el problema era un poco más generalizado en las universidades y que era un problema que sobrepasaba a nuestra universidad. Y bueno, ahora en el seno del consejo también estuvo una representante de la UTI la que nos comunicó que la mayoría de los chicos que ellos habían podido reportar tampoco cumplían con las exigencias académicas. Lo que nosotros propusimos fue que se eleve este reclamo tanto al CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, como al Ministerio de Educación para que se pueda resolver o también para que conste para que en años siguientes no vuelva a suceder el mismo problema. Y en cuanto a la UTI lo que logramos fue que es, teniendo estos casos particulares que se analicen algunos casos puntuales, la mayoría en lo posible, para ver si era realmente un problema de comunicación de cómo lo expresaba la página web que no habían alcanzado los requerimientos académicos, o bien era un problema que había chicos que sí lo cumplían y que no fueron certificados. Así que bueno, en eso quedó la resolución ahora del Consejo Superior, en trabajar en ese sentido. ¿A partir de esto es posible que prontamente se pueda subsanar esta situación atendiendo lo que representa este beneficio económico para muchos estudiantes, que de hecho suele ser un sostén para continuar los estudios? Bueno, nuestra justificación y nuestra preocupación es justamente esta. Y con respecto, también tuvimos la respuesta de esta representante de la Unidad de Información que nos dijo que se habían llevado reuniones a cabo en Buenos Aires acerca de este tema y que tampoco habían tenido una respuesta muy contundente al caso. Por eso, bueno, lo que nosotros decidimos fue hacer visible el reclamo y bueno, tener el apoyo del Consejo Superior para poder encontrar una solución lo más pronto posible. Ustedes han reportado aproximadamente 250 alumnos, ¿puede que sean más? Seguramente son más, porque como te digo, nuestro análisis fue a través de las redes sociales que fueron chicos que respondieron a nuestra pregunta. Seguramente hay muchos casos más que no han sido reportados.